Confío en tu palabra Señor Y cántale con sentimiento, Robert Ay, hijo mío, ¿por qué te doy horas? ¿Por qué te afliges en este dolor? Si tú sabes una cosa Yo estoy contigo y no te dejaré Ay, hija mía, ¿por qué horas? ¿Por qué te afliges en este dolor? Si tú sabes una cosa Yo estoy contigo y no te dejaré Clama a mí, hijo mío Y te responderé Clama a mí, hija mía Yo te responderé En oración te buscaré En oración te clamaré Y él escuchará tu voz Gracias Espíritu Por estar siempre a mi lado Hijo mío, ¿por qué lloras? Hoy que te afliges en este dolor Si tú sabes una cosa Yo estoy contigo y nunca, nunca te dejaré Hijo mío, hija mía Hijo mío, hija mía Yo te responderé Yo te responderé Clama a mí, hija mía Yo te responderé En oración te buscaré En oración te buscaré En oración te clamaré Y él escuchará tu voz Esto es algo diferente para mi gente Con ambiente Con ambiente El de Chile Calván Santa Catarina está acá La única fuerza, papá Fue divino Fue divino